Me llamo un presidente. Cierre de mercado más apasionante y emocionante de los últimos años. Un día 23 horas 59 minutos para que se cierre el mercado de fichajes ya que estaremos en un programa especial en las redes sociales del chiringuito que remataremos a las 12 de la noche del jueves. Varios equipos pendientes de movimientos y aficionados de todos, de muchos equipos. Por ejemplo, Almería, Sevilla, Real Sociedad, Betis, Barça, Atlético de Madrid, Almería. ¿Me dejo algunos? No, Almería dos veces, pero es importante la noticia de Almería. Almería es Diego. Diego merece dos o tres veces. O cuatro. Vale. Bueno, enseguida cómo está la situación, porque hay muchos movimientos. Va a ser apasionante el programa de hoy. Por cierto, qué repercusión al fichaje del chiringuito, al fichaje de Cristina Cubero. Locura en las redes sociales, locura en los diferentes medios de comunicación. Y a Nushay, que acaba de llegar a Sevilla. Ahí va ya. Ahí está la imagen. Ahí está. Buen fichaje. Buen fichaje, buen fichaje. Acción, por favor. Ahí está la llegada. No entiendo por qué no la ha hecho. Diego, bueno, ¿eh? Conoce la Liga, lo hizo bien en la Real Sociedad y viene a ocupar el puesto de Ocampos. Es un fichaje ya que no necesita adaptación. Encima libre. Me gusta que Monchi siempre va él a recoger a los fichajes. ¿Verdad? No, siempre va él. Es algo que es tradición. Iñaki. No, parece perfecto. Es lo que deberían hacer muchos. El director deportivo ir a buscar a los jugadores al aeropuerto. Es un poco el que manda en este asunto y tiene libertad. Debe ser el que le convenza al jugador para venir, ya que lo he convencido. A veces el entrenador también ayuda, ¿no? También debería estar ahí. Solo falta que Lopetegui a la noche esté recibiendo un jugador ahí. ¿No te gusta lo de Monchi, Roberto? A mí, yo hubiera hecho este fichaje hace dos meses, porque es un jugadorazo que lleva libre dos meses ya. Lo que no entiendo es que se haya perdido las primeras jornadas. Pero bueno, Josep, lo que quedan... El Barça está trabajando ahora mismo en siete operaciones, tanto de llegadas como de salidas, en estas menos de 48 horas, que tiene que cerrar. Y bueno, estamos aquí en el aeropuerto esperando, porque Aubameyang se puede marchar a Londres en cualquier momento. Aparte, Josep, esta mañana ha habido una reunión muy importante en la ciudad deportiva entre Mateo Alemán y Jordi Cruyff, con los agentes de Pjanic y Marcos Alonso. Pero más por parte, que esto es una locura. A mí me dicen que Marcos Alonso tiene previsto aterrizar en Barcelona a las tres de la tarde. Pues es la hora de jugones, no es tan pronto tampoco, ¿no? Exacto. No, no, además hora de jugones, porque entre que sale el avión y pasa aquí a la terminal, son 20 minutillos, así que probablemente en directo para jugones. Los aviones privados se pueden cambiar. Se han dejado el margen de la mañana para cerrar la salida a Aubameyang también. Pero, Josep, está previsto y programado. El vuelo es de Londres a las tres de la tarde. El Barça quiere anunciarlo mañana. Es un fichaje de paisaje. Un lazo, ¿eh? Es un fichaje de paisanaje. De paisanaje. Si Des fuera de Cádiz, tendría cero opciones de ir al Marse. Tiene razón en eso. Tiene razón en eso. Cero opciones. Pero tenemos tres ya, ¿no? Esto vale para los dos lados que decíamos antes también. Nos quedan cuatro, ¿eh? El Valencia fue a Barcelona a ofrecer y prácticamente a regalar a Carlos Soler en PAC con Gallá. Y el Barça dijo que no, que no podía ficharle ahí. ¿El Valencia quería venderle? El Valencia quería venderle y lo que le podían ofrecer por si no, conseguían renovarle. Pero es que, claro, la renovación fue a la baja. Le subían nada. De lo que cobraba, lo que... Y que me ofrecien la renovación, ahora sí se lo ofrecían. Y ahora, cuando ha visto que ha llegado el PSG, cuando ha visto que tiene un acuerdo con el jugador, pues han intentado ofrecerle prácticamente la misma renovación que le habían ofrecido hace dos meses. Que ya había rechazado a Carlos Soler. ¿Lo cual? Por lo tanto, sí. El Valencia quería vender, porque si no, se iba a bajar a tirar la temporada que viene. Y Soler, y aquí lo decimos, busca un proyecto superior, busca un mejor contrato y se quería a marcha. Realmente digo, para el club es más fácil vender a Soler ahora que tiene a Cavani. ¿No? Quique Mateo. Hola, Quique, Valencia. ¿Cómo lo ves? Cuéntanos tú tu sensación. Quique, hola, ¿cómo estás? A ver, bueno, luego si quieres te cuento una historia que puede ser interesante de RDT, de cuando el Valencia lo pudo firmar en relación a lo que estáis contando en el plató. A ver, cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos de RDT, ¿qué pasó? Vamos a ver, cuando RDT explotó en el Rayo Vallecano, el Valencia se fijó seriamente en él para firmarle. Digamos que nosotros solo a RDT le vemos jugar al fútbol y opinamos de lo que vemos en el campo. Los directores deportivos hacen todo lo demás, estudian al futbolista fuera del terreno de juego, lo que nosotros no vemos, ¿no? El Valencia hizo un informe exhaustivo del futbolista en el Rayo y pese a que todo el mundo tenía claro en el club que como jugador era muy interesante, el club decidió con esos informes descartar su fichaje porque algo no le cuadró a la dirección deportiva como algo no le está cuadrando a la dirección deportiva del Sevilla ahora, como por lo visto tampoco le cuadra al español. Es decir, hay algo que yo desconozco que es, que no tiene que ver con lo que vemos todos cada domingo en el campo, que hace que los directores deportivos recelen de firmar a RDT. Es injusto, RDT ha tenido algún episodio de juventud a un errorcillo, pero te puedo garantizar que su comportamiento es ejemplar fuera y dentro del terreno. En la posición de Soler, el Paris Saint-Germain juega solo con dos hombres en el medio, dos. Uno es Berratti, inamovible, y el otro seguramente sea Vitinha. Pero si no, aparte de Soler está Fabián, que lo han fichado esta noche, Danilo, que puede jugar ahí, Renato Sánchez, que puede jugar ahí. O sea, tiene muchas alternativas y lo que decían en Francia es que Soler llegaría para la rotación de arriba, o sea, menos todavía. Porque para eso, aparte de Soler, tendrían a Sarabia y a Iquitique, o sea, que es muy difícil. El tema es que quedan dos meses para el Mundial y si se va a un club donde no va a jugar… No, se le complica. Es verdad que Luis Enrique es un entero especial que suele convocar a jugadores en los que confía, aunque no jueguen en sus clubes. Como ha pasado con Asensio, con Raúl de Tomás ahora en el español, con Carlos Soler si no juega en el PSG. A mí me han dicho esta mañana que va a firmar por cuatro años. ¿Cómo no va a ir? Hasta 2026. Tú fichas a un jugador por cuatro años si no confías en él. Atención, atención, me lo acaban de confirmar. Toda la información. En relación al tema de William Frank. Ofertas, fichajes, todos los movimientos del cierre de mercado con un set especial. En directo desde La Liga. Este jueves, a partir de las 12, chiringuito non-stop. 15 horas en directo de cierre de mercado. ¿Qué tal? Muy bien, que has estado un poco repasando la repercusión del fichaje. Locura, Josep. Sí. Bombazo, no se ha hablado de otra cosa en España. No, en España. En las últimas 24 horas. Esta es la repercusión. ¡Cristina Cubero! Esto ocurrió a la una de la madrugada. Pues a la una y diez, Cristina Cubero ya era trending topic en España. Aunque alguno ya no os pillasteis antes. La noticia ha creado una avalancha de repercusión. Me voy, Josep. No, si te aburro, me voy. Y ya está, oye. Bueno, hemos contado antes el tema de Seriño Dest, que está pendiente primero de Wan-Bissaka, que salga del United. Sí, correcto. Que le ha llamado Tenag a Seriño y le ha dicho, las puertas abiertas están para ti. Ok. Y eso desencadenaría en un efecto dominó y podría llevar perfectamente a Héctor Bellerín a jugar en el Barça. En la situación de Héctor Bellerín, ahora mismo, el Real Betis-Balompié, que era el primer club interesado en Bellerín, ya le ha comunicado que va a ser imposible ficharle. Imposible. En este fútbol nunca se sabe, pero en un 99,99% de posibilidades no le van a fichar. De hecho, incluso hasta la directiva del Real Betis duda si en la plantilla del Betis sentaría bien un fichaje, más sabiendo el lío que tienen montado con las inscripciones. Claro. Esa posibilidad la va a aprovechar el Barça. De momento, y nos viene por el club y también por el entorno del jugador, no hay una oferta en firme, pero sí que hay un pacto de palabra. Ahora, el club, el Barça, le ha pedido paciencia a Bellerín, que no firme con nadie, que le espere y que le espere hasta el último día. Y Bellerín y su entorno le han dejado bien claro al Barça, que es su primera opción ahora mismo de jugar en el Barça y que además el Arsenal no le va a poner ningún tipo de dificultad para salir. Ningún tipo de dificultad. El entorno de Bellerín y Bellerín tienen la palabra del Arsenal de que lo van a dejar salir gratis. ¿Así? Sí. Pues, a ver. Exclusiva. Pues ha sido un verano bastante convulso para Marco Asensio, donde ha tenido bastantes dudas durante estos meses. Ya contamos aquí que hace un mes la intención de Marco Asensio era la de salir. La semana pasada, después de la información de Sergio Sander, de esa oferta del Manchester United, que sí recibió, pero dijo que prefería de momento seguir en el Real Madrid. Y yo hoy he preguntado al entorno, y a falta de 48 horas, le he preguntado qué va a pasar. ¿Se va a quedar Marco Asensio o se va a marchar? Y la respuesta ha sido muy contundente. Y me han dicho, Marco Asensio se va a quedar en el Real Madrid. Así que, a falta de 48 horas. ¿Por qué? Es la información que me dan. ¿Por qué crees? Yo creo que ha habido, aparte, o ha habido o va a haber una charla con Carlo Ancelotti. Yo creo que ya la ha habido, y creo que ha sido hoy, donde le ha transmitido máxima confianza en el jugador. Que él ya la tenía, por parte de Carlo Ancelotti, pero sí que ha tenido demasiadas dudas. Pero Rodrigo sigue estando por encima, por delante de él. Sí. Eso lo sabe Asensio, entiendo. No creo que Ancelotti haya dicho, Rodrigo está por encima de ti, sino, bueno, habrá enfocado de otra manera, pero le ha dicho que va a tener minutos, que confía en él. Y Marco Asensio, es verdad que ha cogido bastante confianza estas dos últimas semanas, que no ha jugado porque él sabía que hasta el cierre de mercado no iba a jugar, porque en la cabeza la tenía. Te digo, Ancelotti el año pasado ha puesto por él. Sí. O sea, cuando le dice que ha puesto por él, es verdad. Lo que pasa es que Rodrigo luego le pasó por encima. Es verdad. Luego en el campo. Pero hay muchos partidos, muchas competiciones, y le ha transmitido máxima confianza en Marco Asensio, y Marco Asensio… Y que es un gran jugador. Cumular, cumular. A ver, barreras, ten una barrera. Edu, decías que llevo las barreras, esas que se mueven. Sí, sí, sí. Que ya ayer dijimos que iba a haber barreras hoy en Valdebebas. Pues hoy ha habido barreras mecánicas con base de datos en Valdebebas. Desde ayer las enseñábamos aquí. Hoy las vamos a enseñar con Valdebebas. Imagen de… Fuertes, ¿eh? Oh. Fíjate. La barrera más fuerte que Benal. Igual. Joder, qué alto. Y Modric. A este le da igual, ¿eh? ¡Qué bueno! Asensio. ¡Oh! Oye, más divertido, ¿eh? Militao, ¿no? Militao. Ahora sí, mira. Toma, Ede. Cross. Joder. Está bueno. Está fuerte, ¿eh? Le digo, le digo. El Madrid gana la Copa Europa otra vez fácil. Oye, pero mira, mira. Por ver. Uf. Uf. No le pegas. Esa ayuda, ¿eh, Quique? ¡Oh! ¡No! 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 Atención. En directo. En el Twitch del Chiringuito estará… ¡Jámen! Hola, soy James, para mandarles un saludo, no se pierdan la entrevista con Edo Aguirre en el Twitch del Chiringuito. ¡Eso! ¡Jámen! 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 ¡Jámen!